Cerca al cuartel militar del 97 Batallón de Infantería fueron dejados restos humanos en bolsas negras. A unos 500 metros de la zona militar sobre la carretera estatal Fresnillo Plateros fue dejado el cadáver al parecer sin cabeza y con un mensaje delincuencial escrito en un cartón. Elementos de la policía municipal se trasladaron al hogar y confirmaron el suceso. De acuerdo a las primeras versiones se podría tratar del resto del cuerpo al que le fue cercenada la cabeza localizada en la colonia Luis Donaldo Colosio. Rápido el lugar fue acorderado por los oficiales quienes esperaron el arribo de los peritos de la Fiscalía General de Justicia. Hasta el momento se desconoce el sexo o los generales de la víctima mortal. En Fresnillo, Ángel Martínez, Info 9 Zacatecas. ¡Gracias!